Música Hola amigos de Tech Televisión, en el capítulo del emergente del día de hoy, llegué hasta un lugar en donde dicen que le pueden dar una segunda oportunidad y resucitar hasta la bicicleta más olvidada, llena de polvo, la que creemos que ya no tiene segunda vuelta, así que los invito a conocer. Ya chicos, estoy en Zombie Bike y voy a conocer a sus dueños. Permiso, permiso, hola Javi. Hola, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos, muy linda la tienda. Este es el taller, cuento un poquitito, aquí trabajas tú Ayrton. Sí, aquí trabajo yo y ahora en realidad estoy haciendo una mantención completa a una bici y eso, permiso, este es mi sector. Este es tu sector, aquí tienes tus herramientas. Muy ordenadito, va, aquí te está para trabajar. Sí, muy ordenadito el taller, muy, muy lindo. Esa es la idea. Oye, Javi, te quiero invitar a que me cuentes un poquito acerca de esta tienda, del emprendimiento que tienen ustedes como parejas, que es un emprendimiento súper teoro, visto en las redes sociales, que tiene una comunidad cletera bastante grande, así que estoy muy interesada en saber de qué se trata. Vamos a dejar al Walter trabajando aquí, porque tiene alta pega, y nosotros, ¿te parece que íbamos a conversar afuera? Sí. ¿Para que me cuentes? Ya, nos vemos. Chao, Walter. Chao. Bueno, ya nos encontramos aquí dentro con Javiera, que es una de las dueñas de Zombie Bike. Te doy las gracias por habernos recibido con el equipo. Muy linda la tienda. Preciosa, me encantó. Quiero que empecemos el programa, que me cuentes cómo llegas tú a la idea de formar este negocio, el emprendimiento que tienes con tu pareja. Cuéntame un poquito acerca de eso. Bueno, mira, yo siempre, chiquita, he sido súper creativa, muy inquieta en cuanto a las cosas que me gustan. Me gustan mucho los colores, crear, estar como siempre buscando qué hacer. Ya, de hecho, en mi vida diaria siempre hago harto, y siento que le faltan horas a mi día para hacer todo lo que quiero. Y, bueno, desde chica yo quería ser como artista. Me gustaba harto el dibujo, era buena para pintar, me gustaban las costuras, era como bastante dispersa, no sabía qué quería. Y, bueno, después llegando ya a la etapa de decidir qué quería estudiar, me metí a diseño gráfico, en la católica. Y una vez que estaba inscrita como que dije, puxa, no sé si es lo que quiero realmente. ¿Ahí dentro te diste cuenta que no...? No, es que ni siquiera fui el primer día. Fue como cuando tenía que ir, como que dije, no, no estoy súper segura. Y la carrera de educación física, la católica era nueva ese año, que fue el 2009. Y dije, ya, me voy a arriesgar por eso. Yo sin ser deportista, pero nada. De hecho, en el colegio era muy mala de las clases de educación física. Me da un poco de lata decirlo, pero era hasta la que se corría de las clases de educación física. Así de mágica. Pero andaba bien bici, sí. ¿Te gustaba salir? Tenía una mini-sick. ¿Ya? Esa, una bici como típica antigua, de paseo, me movía en ella, pero recreativo, muy tranqui. Salí como a la vuelta, ¿no? Sí, solo eso. Y de repente, ya estando en la carrera de educación física, veía que todos mis compañeros eran como deportistas. Yo no tenía como vetas para nada y decía, puxa, estaré bien orientada, ¿qué hago acá? Estaba un poco indecisa, igual. Lo típico que sufre como cualquier estudiante que no tiene bien definido lo que va a ser su vida. Y bueno, estando ahí dije, tengo que darle, intentarlo y fui aprendiendo. Claro, fui aprendiendo. No era la mejor en las clases prácticas, pero sí me gustaba estudiar y me iba bien. Le ponía ahí empeño. Le ponía empeño. Al teórico. Sí, y no me quedaba de otra igual. Si me estaban pagando la universidad, tenía que hacerlo. Y bueno, después todo se volvió un mundo de colores y maravilloso cuando conocí a Valter, que es mi pareja actual. Y él era ciclista desde chico. Siempre se dedicó como a hacer bici. Entonces, como que empezamos a salir. Yo a mi mini, él en ese tiempo tenía una urbanera, que es como para hacer trucos. Y en realidad no nos movíamos tan rápido por la ciudad, pero disfrutábamos el amor en bici. Hasta que de repente dijimos, oye, queremos andar más rápido. Busquemos unas bicis de un aro más grande, porque la mini es de aro 20, aro chiquitito. Entonces, como netamente para pasear. Es más urbana, como para salir en la ciudad. Y de repente surgió eso. Nos armamos unas bicicletas aro 700, que es como el aro 28, que muchos conocen, que ya es un aro más grande. Y ahí ya nos cambió la vida. Ahí empezamos a... Y salían como para el cerro, a todo. Esas bicis están para eso, ¿no? No, mira, es que las bicis para el cerro son las mountain bike. Y estas también son urbanas, las aro 700, pero con un radio más grande. Entonces, lo que te permite es que te muevas rápido por la ciudad, sin hacer tanto esfuerzo. ¿Esas son las pistas que tiene usted? Claro, las de pista, netamente, son las bicicletas sin cambios y sin frenos. Son como las que se usan en velódromo. Y las media pista, que le llaman o rutera, esas ya son aro 700 también, pero con cambios y frenos. Ya son dos cosas distintas. Y bueno, ahí empezamos la aventura de andar en bicicleta con aro más grande. Ya nos movíamos mucho más rápido y yo ya ahí cambié mi vida. Estando todavía en la universidad, ahí como que dije, esta es mi beta deportiva. Aquí sí. Aquí sí que sí. Y de repente nos empezamos a meter en competencias. Me empezó a ir bien, empecé a ganar y ya ahí full motivada. Ahí ya no me bajó nadie más de la bicicleta hasta el día de hoy. Es como lo que amo, lo que me encanta, gracias a Valter. Gracias a él descubriste que te apasiona esto. Sí. Y bueno, después terminé mi carrera de educación física. Yo no quería trabajar en colegio, no quería trabajar para alguien, no quería seguir reglas. Independiente. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Valter, tú eres muy inteligente, pero él también estudió carreras que no terminó porque no le gusta estudiar, no le gusta seguir reglas. ¿Qué hacemos? Tu combinación con la mía, ¿qué pudimos crear? Y partió la idea de Zombie. Nació Zombie y esta marca, porque ustedes ya la tienen instaurado como marca, aquí dentro del local yo vi algunos accesorios que después vamos a mostrar. ¿Cuántos años llevan con esto? Ustedes partieron como taller, me contaba. Claro, sí, nosotros partimos en el año 2013 y partió como la idea de un taller donde restaurábamos bicicletas, las volvíamos a la vida. Por eso el nombre es Zombie. Por eso el nombre es Zombie. Harta gente pregunta, ¿y por qué Zombie? ¿Es solo porque son rockeros? No, no es solo por eso. Es como malos chiquitas, soy chico malo. Es porque le damos una oportunidad a todas las bicicletas, ninguna bicicleta se pierde, todo se puede volver a la vida. O sea, aunque uno cree que su bicicleta está en las condiciones más deplorables, aquí se las van a arreglar. Aquí tiene vida. La van a llenar de colores, tienen cosas muy muy bonitas, me gustó mucho la onda que tiene la tienda. Es la idea, porque a veces la gente tiene una bici vieja y dice, no, esto está para la basura, no, o sea, nosotros trabajamos a full igual con el reciclaje. Entonces desde esa línea nosotros decimos, no, o sea, no podemos perder bicicletas. De hecho el año pasado, si no me equivoco, o el año anterior, sí, hicimos una campaña de Navidad para reciclar todas las bicicletas que estaban abandonadas de niños. Las dimos de vuelta a la vida y las regalamos al campo, unas escuelas de Acuilarreguel. ¿Llegaron hartas bicicletas? Sí, hartas, muchas de hecho. Estuvieron hartas a pegar. Muchísimas, sí. Ahora, ¿quién tienda con accesorios, con su marca, desde cuándo? Porque partió en el 2013 como taller. Ah, claro, ahí me quedé. Sí, como taller y en realidad estuvimos todo el 2013 dándole el trabajo y todo, pero no pudimos llegar a buen puerto porque el lugar donde nos instalamos no estaba como con una buena ubicación principalmente y no podíamos sacar patente. Ah, ya. Esto fue el problema principal. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos pocas lucas, yo todavía estaba estudiando y dije, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ya, aventurémonos y nos fuimos a San Pedro de Atacama. Nos fuimos para el primero de enero del año 2014, no vivimos año nuevo nada, teníamos fijo en la cabeza que no íbamos a una aventura. Y estuvimos enero y febrero trabajando en todo, en todo lo habido y por haber y viviendo una aventura maravillosa en realidad, con Walter. Primera vez fuera de la casa viviendo para mí. Ya. Y Walter ya tenía otras experiencias, pero para mí era como salir de mi nidito, de mi zona de confort y con él, que igual era como el pueblo lo rebelde, mi papá no lo aceptaba mucho en ese tiempo. No, fue algo súper arriesgado. Oye, pero ¿y se fueron a San Pedro a trabajar para juntar Lucas? A juntar Lucas. Ah, ya. Ese era el objetivo. Para poner la tienda para poder sacar patente. Claro, y poder instalarnos en otro lugar, ya con tiendas, ventas de accesorios y todo. Oye, ¿en qué trabajaron allá? Mira, pensábamos que iba a ser fácil porque como es zona turística, dije yo me puedo trabajar en restaurant, en hotel, en lo que sea. Me va a sobrar pedo. Claro, y no, en la fecha que llegamos ya estaban todos los trabajos copados porque la gente allá trabaja durante todo el año a full, allá es verano todo el año, entonces zona turística a full. Sí, full. No nos fue tan bien como esperábamos, entonces al principio fue difícil, no sabíamos qué hacer, teníamos pocas lucas igual para mantenernos, entonces había que moverse rápido. Vendimos hamburguesas, hicimos artesanías, así como de las latas de bebida, de cerveza, hacíamos cenicero, hoy que se nos ocurrió de todo. Es el sitio de desafío, mira, de artesanías. De todo, de todo, de todo, algo muy loco. Y llegamos a talleres que habían de bici, donde Walter pidió oportunidad de trabajo y no, tampoco, no fue bueno, porque igual la gente es como egoísta un poco en cuanto al tema de compartir el trabajo, un oficio. No hay que San Pedro, súper chiquitito. Hasta que llegamos a un taller comunitario que se llamaba Cooperativa y ahí conocimos a Carlos, que era un súper buen amigo y le dio pega a Walter. Así que ahí Walter vivió una vida súper buena, porque se dedicó a hacer taller de bicicleta junto a Carlos y era como comunitario. Y aprendieron algo también. Los dos aprendieron, fue algo muy nutritivo. Y por mi parte, buscando, 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 llegué a trabajar en uno de los restaurantes más destacados que hay en San Pedro, que tienen como cuatro restaurantes los mismos. No lo voy a nombrar porque no fue una buena experiencia. No le vamos a hacer publicidad. Pero ahí trabajé y duré poquito en realidad porque, como digo, no fue una buena experiencia con el jefe. Ya. Ya. Oye, y ya todo esto para juntar Lucas, ¿ustedes estuvieron durante el verano allá? Sí. ¿Y en marzo vuelven a Trabajo? Tuvimos que volver por un suceso inesperado, ya que el papá de Walter tuvo un accidente. Ya. Y tuvimos que volver con todo lo poco que habíamos ahorrado, que yo en ese tiempo me había conseguido la mejor pega del mundo, que era vendedora de tour. Entonces, como soy buena para hablar, así que mi jefe, que era un peruano, estaba feliz con mi trabajo, me pagaba súper bien. Y ahí empezamos a juntar muchas buenas lucas. Ya. Pero ahí tuvimos que venirnos de emergencia. ¿Qué te pasó luego? Claro. Entonces íbamos así y tuvimos que frenarnos a cero y ya ahí fue como un año con muchos cambios, muchas transiciones. Walter se fue a Santiago y yo me quedaba acá. O sea, fue muy difícil hasta que ya después pudimos volver en el año 2015 con Zombie Bike Shop como tienda y taller. Y nos ubicamos en Santa Teresa, acá en Temunco. Ahí empezaron a tener clientela por las redes sociales. Yo he visto que tienen una comunidad crietera súper grande. La gente lo sigue. Y no solo deportistas, tienen muchas familias. Yo he visto que vienen hasta abuelitos a comprarles bicicletas. Hoy es que en realidad Zombie Bike nos llena pero a corazón completo. De verdad que es algo muy lindo. Lo que estamos generando con esto no es una tienda que vende. Es como generar conciencia de la cultura cletera aquí en Temunco y ojalá en el mundo. Porque igual tenemos amigos afuera que nos siguen, comparten. Entonces es algo muy bonito. Tienen mucha, mucha llegada con la gente. Es algo muy bonito. Oye, ¿te parece si entramos a la tienda y me muestras la marca, todo lo que tienen, los accesorios, el taller y ahí conversamos un poquito más? Claro, adelante, vamos. Vamos. Ya vamos a conocer la tienda. Adelante. Javi, cuéntame, estas son las bicicletas de ustedes. Esta es la marca Zombie. Ustedes las arman. Claro. Estas son bicicletas personalizadas al gusto del cliente. En realidad, mira, por ejemplo, estas son las urbanas. Están adaptadas para la ciudad con manubrio de la altura. Por eso le he llamado la altura por la curvita que tiene. Y es cómodo para ir sentado en la ciudad. Entonces mantienes un buen control de la bici y todo. Y estas también son Zombie Bike pero adaptadas ya para competición. ¿Estas las arman ustedes? Sí. ¿Al gusto? ¿Con ustedes las? ¿Los clientes igual pueden armar la bicicleta como quieran? La idea es que traigan una idea y acá la llevamos a cabo. ¿Elicen desde el marco todo? Todo, 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 todo. Los componentes, si es que quieren aluminio, si es que quieren carbono, si es que quieren acero. Todo lo pueden elegir acá. Oye, tú me decías que lo de hasta la pintura, los colores. Claro, tenemos pintura personalizada en el caso de esta bici y estas tienen intervenciones con pintura personalizada. En la cual el cliente puede venir y decir, oye, quiero poner el logo de algo que me gusta. Todo es posible. Ya, perfecto. Y con estas compiten ustedes. Claro, esta es la mía y esta es la de Walter. Y con estas volamos en la ruta. Estas son más para carretera. Ya. Y estas son las urbanas. Perfecto. A ver, nos vamos por aquí. Esta de aquí, cuéntame. Mira, esta también es una zombie bike, pero es para niños. Es la única que tenemos en la tienda. Y también es piñón fijo. Piñón fijo quiere decir que siempre estamos pedaleando. ¿Ya? Esta es la única y en realidad es un ejemplar que espera un zombicito para que pueda disfrutar también de los pedales. ¿Viene harto el niño? Sí, harto. Le encanta porque de repente piensan que va a salir un zombie. ¿Y dónde están los zombies? Viene esperando aventura. Y ya las de acá es marca P3, que es una marca de Santiago. Trabajamos muchos modelos, una gran gama de colores. Son bicicletas urbanas. Y ahora nos quedan solo estas dos porque en realidad la venta es muy rápida de estas bicicletas. Son económicas, requieren poca mantención, son livianas, rápidas para la ciudad. En realidad tienen todos los beneficios de las zombie bike, pero estas están listas. El cliente no elige nada en ellas. Ah, ya vienen. Tienen que adaptarse a cómo son los colores. Sí. ¿Ustedes son distribuidores de alguna tienda de esta marca aquí? Sí, de P3. O sea, los clientes pueden venir, solicitarla y ustedes la traen. De todas maneras. Con catálogo, algo así. Así es. Permiso, voy a avanzar. Aquí accesorios para las bicicletas. Cuéntame un poquito por qué. Mira, este es como nuestro rinconcito de mountain bike. Nuestra tienda está enfocada al ciclismo urbano, ¿ya? Pero tenemos clientes de todas las áreas. Entonces, este es el rinconcito de mountain bike. Porque ya tenemos una gama chimano, que es buena calidad, que es para bicicletas de montaña, con cambios y frenos. Entonces, este es como el rinconcito de mountain bike. Acá ya pasamos como a la ropa deportiva. Con esta compiten. Esta es la de ustedes, que me gustó mucho. Quiero mostrarles un poco el logo. Porque tú me contabas que el logo tiene como una historia bien potente para ustedes. Mira, esta tricota es súper importante para nosotros. La puedes dar vuelta porque para atrás es distinta. Es muy colorinchi. ¿Tricota se llama esta? Tricota, sí. Es muy importante porque esta la diseñó un amigo de nosotros que falleció, que se llama Álvaro Sáez. Él tenía esta empresa que se llama Triupiren, que era hospedaje. Todavía existe, de hecho. Pero él era nuestro diseñador loco. Él es el que potenció el logo de Zombie. De hecho, él hizo este logo que nos ha llevado al éxito y a hacer como todo lo que somos hoy en día. Y él, antes de fallecer, sin saberlo porque fue un accidente muy fortuito, él nos entregó el diseño de la tricota. Entonces, a nosotros nos encantó. Le dimos las gracias, lo llevamos a cabo y después pasó lo de su accidente. Entonces, nos dejó algo muy bonito. Tiene un valor sentimental. Muy fuerte, sí. Agregado. Oye, las poleritas... Bueno, todo esto es con el logo, con su marca. Claro. Esto me decías tú, que es creación tuya. Fue un descubrimiento por necesidad. Sí. Cuéntame un poquito de... Estas se llaman... Estas se llaman straps. Estos son straps y están diseñados principalmente para las bicicletas de piñón fijo. Como nosotros no usamos frenos, en las bicicletas tenemos que tener un sistema que ancla el pie al pedal. Entonces, hoy en día se usan zapatillas de fijación en la ruta, se utilizan en mountain bike. Pero esto es más urbano. Entonces, tú puedes andar con un calzado normal, te anclas esto al pie, bien apretadito, y te aseguras que tu pie va a permanecer en los pedales. Ahí, fijo. Y claro, este es con el logo de Zombie, es un diseño de encerigrafía que lo hace un amigo de acá también. Nosotros siempre tratamos de resaltar los emprendedores locales. Y todo es producción de ustedes, porque las etiquetas, el estampado de la tela también lo haces tú. Todo, claro. Tú con tu máquina de coser haces todas estas cositas. A mí me encantan las costuritas, así que siempre estoy inventando. Estas, por ejemplo, son tobilleras con reflectantes. Con reflectantes. Entonces, cuando tú usas un pantalón un poquito ancho y quieres como... Acá hay más. ...dejar como para que no se ensucie con aceite de cadena, te pones esto y además cumple la función de hacerte visible en la noche. Así que hay otras cositas. Y esto, por ejemplo, es un porta-block. Esto, si te fijas, va así. Y esto se pone acá en el cinturón. Y es para... ¿Puedo cruzarme? Es para esto. Este es el candado de bicicleta rígido que se utiliza. Es muy seguro. Porque este, si quieren sacarlo, tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos para sacarlo. Y esto va acá adentro. Este, como tiene la etiquetilla, no lo puedo probar. Pero va puesto así. Ah, perfecto. Entonces, después tú quieres estacionar y lo sacas. Te quedas con esto que es muy cómodo y no tienes que andar con mochila ni nada para llevar el vlog. Qué lindo, está muy bonito. Y esto se hace personalizado. De hecho, es el único que tengo ahora. Pero siempre estoy creando con nuevos diseños. Ahí ves como sacar siempre nuevos productos. Y si el cliente trae un diseño o un logo, también se puede. Todo, todo es posible. Ustedes lo estimen aquí. Uy, qué lindo. Permiso. Avancemos un poquito para allá. Sí. Acá hay más accesorios. Están las lucecitas. Sí. Nos vamos a poner aquí. Tenemos luces. En realidad tenemos todo lo necesario para la bici. Estos partecitos que están acá igual, no sé si se pueden ver, lo hace una amiga que se llama Puppies & Race. Como dije, trabajamos harto con los emprendedores locales. Y ya hace muchos parches. De hecho, el stock que tenemos ahora, pero son para ponerle las casacas, las ropas. Para enchular. Claro. Siempre es como con el concepto de tener como una onda al andar en bici. No hacer como biciclista fome, podemos lograrlo con parquecitas. Todo personalizado. Sí. Desde la bicicleta hacia arriba de la ropa. También tenemos bolsitas ecológicas y también tenemos de la marca de Zombie. En realidad como ya no se usan las bolsas plásticas. En ningún lado, sí. Yo ayer fui a comprar. Las bolsitas. Para ir a comprar. Son súper útiles estas bolsas. Tenemos esto de Zombie. Oye, ¿a qué valor tienen las bolsitas? Estas valen 2.000. Y estas también valen 2.000, que estos ya son otros diseños, al gusto del cliente. Hay muchos diseños. Para que se lleven sus accesorios. Y esto lo hace nuestro amigo que hace la serigrafía, que es Firu. Sí. Aquí es como una comunidad en todo sentido, se apoyan entre amigos. De hecho, acá también tengo estas bandanas que las hace una mía que se llama Arruda Zapatera. Que es la misma que me imprime la tela para poder hacer mis cositas en costuritas. Qué lindas las bandanas tienen. Esas igual se pueden... Personalizadas. Personalizadas. También, todo personalizado. Sí. Es un video ahí choc, todo es posible. Que todo sea así. O sea, la idea es que cada uno tenga cosas distintas, por no ser como un patrón de... Claro. De todas maneras. Esa es la gracia que tiene la tienda. Lo que más me gusta. Vamos, acá tenemos cadenas. Claro. Para que la gente vea un poco... Aquí tienen de todo en realidad para la bicicleta. De todo. No hay nada que falte. Y lo que no lo tenemos, se encarga. Todo es posible, porque en realidad en el mundo de la bici siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que el cliente quiere tener y que no está. Entonces, en esa medida, vamos encargando lo que el cliente nos pide. Sí, a veces cuando uno tiene una bicicleta vieja en la casa, dice, no, aquí ya va a tener arreglo, le falta tal pieza, le falta esto, mejor la voto, la regalo... Claro. Aquí se puede. Aquí se puede. De todas maneras, con un poquito de color y cariño, se puede. Todo se puede. Oye, nos vamos a dar la vuelta. Aquí hay marcos de bicicleta. Claro. Yo no cacho mucho, pero sé que estos son marcos. Estos son marcos de aluminio y están para poder diseñar tu bicicleta, tu pinta. Ya, aquí empezamos. Claro. Esto es un marco liviano, que viene en color crudo, pero la puedes pintar en el color que quieras. Nos traes una muestra del color, o bien dices, quiero un color a su elección. Personalizado, en color plano, se puede hacer. Muy bien. Esta es la horquilla, que va adelante. Acá hay neumáticos de colores. En realidad... ¿Los horarios de Sunday Bike? ¿Qué días atienden y en qué horario para que la gente pueda venir a verlos? Mira, nosotros atendemos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana a 8 de la tarde. Todos los días horario continuado, por tanto no almorzamos. Todos los clientes regalones que vienen a veces nos traen un engañito, un rico, porque saben que le ponemos como harta energía al trabajo diario. Que están full pega. Sí, y el sábado atendemos de 11 a 4. Ese es el horario establecido. Pero como hemos tenido una tan buena revuelta de zombie, que los sábados no hemos quedado hasta las 8 de la tarde y tenemos público a full toda la tarde, porque es el bien que la gente tiene libre también. Así que nosotros estamos a función de nuestros clientes para lo que necesiten en realidad. Si alguien se quiere unir, permiso voy a caminar aquí porque quiero mostrar el logo que me encantó aquí en esta chimenea. Si alguien se quiere unir al club o se quiere unir a su team, ¿cómo lo pueden hacer? Acercarse, en realidad nosotros somos súper buena onda, nos encanta la gente que anda en bici, nos encanta sumar nuevos amigos, entonces en realidad cualquier persona que quiera ser parte de... Se tiene que acercar a la tienda o escribirles por Facebook. Sí, pero mejor es acercar porque la mejor energía y conexión se genera cuando uno conversa y entiende como lo que quiere el otro también. Sí. Ya. Javi, te doy las gracias, me encantó la tienda. Los dejo a todos invitados a que vengan a ver Zombie Bike, porque aquí van a encontrar todo lo que necesiten para su bicicleta. Van a tener una bicicleta original, personalizada, enchulada y además los chiquillos son muy muy buena onda, así que los dejo invitados a todos para que vengan a Zombie Bike y para que nos veamos en el próximo programa de emergentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Ya el tosillo de lana puedes montar lo que te llamo. El tosillo. Ya, el camelito. Ya. 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 Gracias por ver el video.